Gracias por ver el video. Bueno, comenzamos, que está la sala llenándose. A ver, doctor, ¿qué preguntas tiene para Gabriel? No, no, yo lo que quisiera es esperar un poquitito. A ver, ahí se están conectando mucha gente. No, no, realmente se conoce a Gaby hace muchos años. Y bueno, para mí es un privilegio compartir momentos. Y bueno, ¿por qué no ser o tener esa responsabilidad y a su vez ese honor de ser el médico de esa hermosa familia? Así que, bueno, de más está decir, lo que me gustaría es, como se están, y debe haber mucha gente que quiere hacerle preguntas, no me gustaría monopolizarlo. Después sí les voy a hacer algunas que hablan sobre raíces, ¿no? Yo soy mendocino y bueno, mi padre nació en San Rafael, así que por ahí viene la cosa. Pero eso lo dejamos un poquito más adelante. Así que, bien. Ah, bueno, perfecto. Si se corta acá lo que está mandando Mavi, volvemos a entrar con la misma clave, con el mismo ID. Así que, bueno, está con nosotros también un médico que además es un músico y para mí, bueno, él siempre me dice maestro, así que es considerado un discípulo, que es Juan Manuel Duarte. Así que, Juan Manuel, también vos, las preguntas que les quieras hacer, porque justamente con esa generosidad que tiene Gaby, nos dijo, es una charla abierta, lo que quieras. Por supuesto. Bien. Juan Manuel está muteado. Buen día, Juan Manuel. Bueno, un gusto conocerte, Gabriel. Igualmente, Juan Manuel. De chiquito, escuchaba silencio, dijo el cura, silencio, dijo el cura. Bueno, te he visto en unos cuantos conciertos. Bueno, un gusto que estés participando de esta charla. Por favor, el gusto es mío. Gracias. Mavi, cuando quieras. Ah, no tenés, estás muteada. Usted empiece, doctor, con las preguntas. Yo después voy juntándolas, que ya tengo algunas. Sí, siempre digo, yo voy a salir un poco de ese, bueno, de todo lo que es muy conocido, por la mayoría, pero desde muy chiquito, en mi Mendoza natal, y en mi casa, en el rancho donde vivíamos con mi padre, mi padre hablaba de Alfredo Rodolfo Bufano, que fue, era un gran amigo de mi abuelo, porque eran contemporáneos. Mi abuelo llegó después de la Primera Guerra Mundial y se estableció en San Rafael. Y había nacido en 1896, y mi padre iba y jugaba en la casa de Alfredo Bufano, que algunas veces les recitaba toda una serie de esas tremendas poesías que tiene Alfredo Rodolfo Bufano. Bueno, por si alguno no conoce, no es solamente una calle, o un colegio, u otro colegio u otra calle, sino que fue un gran escritor, un gran poeta, prácticamente que se hizo a sí mismo. Y si bien es potente esta pregunta, me gustaría, si vos querés contestarla, que nos ilustres un poquito sobre ello, Gaby. Sí, claro, bueno, por mi historia personal, digamos, yo soy el nieto de Alfredo Rodolfo Bufano, mi papá Ariel Bufano, fue su último hijo, el último de cinco. Este, bueno, es como una, es como una, es raro, porque yo de chico no conocía tanto sobre él, por cómo es mi historia personal, que es muy largo de explicar. No, por supuesto. No, no, pero yo no tengo, digamos, no tengo ningún problema en contarlo, lo que pasa es que es muy largo. Yo recién empecé a vivir con mi papá, cuando yo tenía cinco o seis años, entonces, toda la información que yo tengo sobre Alfredo es como un poco difusa, la que tenía. Después de grande, empecé a enterarme y a saber, y a leerlo, y es increíble. O sea, yo creo que es como una especie de influencia extraña familiar sobre una especie de romanticismo oscuro, que nos marcó a todos, me parece, ¿no? Y es muy loco porque yo nunca lo conocí, o sea, no lo conocí personalmente, pero en todos, incluso en mi hijo también, que también es músico, escribe. ¿Cómo? No, no, por favor, Claudia, si podemos apagar el micrófono. Sí. Bueno, creo que está presente esa especie de, ese modo. ¡Ya lo apago! No, seguí, seguí. No, que ese espíritu y ese modo está presente. Sí, 100%. Bien. De ese lado de la familia. Correcto. Perfecto. Nieto del gran Alfredo Rodolfo Ufano. Es muy grande. Bueno. Mavi, adelante. Estás muteada, Mavi. Estás muteada. Estamos en época de pandemia, Gabi, y parecen que tus canciones fueron escritas las últimas para este momento, pero no es así, muchos relacionan con que, uy, un inspirador de la pandemia, pero en realidad las escribiste anteriormente. Hay una que me gusta mucho, que es no tengo, que en realidad, ¿qué es lo que soy yo? Como dice la canción. Tengo todo y no tengo nada. Tengo piel, pero no tengo un montón de cosas. ¿Cómo se originó esa canción? Porque tiene cierto origen. Sí, sí. En realidad no es una canción que yo escribí, es una canción de los años 60, que la cantaba Nina Simón, que también formaba parte de una ópera rock que se llamó Hair. Es como un clásico de los 60. Lo increíble de la canción, sí, pareciera que cuadra perfecto con este año y todo. Lo increíble de la canción es que atravesó no solamente pandemia, sino guerras, momentos del mundo estranísimos, y siempre cae perfecto la canción. Siempre cuadra que parece que está hecha para ese momento. Con lo cual, nada, lo único que pienso es que qué autor tan increíble que logró que una canción nos diga cosas a través del tiempo y que ahora quede tan perfecto para esta época. Pero bueno, la canción a mí me identificó un montón, por eso me gustó grabarla. No fue fácil porque es difícil de traducir, pero bueno, lo intentamos. A mí Nina Simón me parece que es un ícono de la música y un ícono de un montón de cosas, porque fue un personaje distinto y se paró en un lugar frente a la sociedad increíble. Así que bueno, con todo respeto hicimos esta versión. Es muy linda, se las recomiendo a todos, aparte el video es muy lindo, se te ve muy lindo, y todas las palomitas, un montón de cosas. Tu música te llevó a viajes por el mundo, ¿qué público te sorprendió más? ¿Alguna anécdota que tengas de esos viajes? Bueno, anécdotas tengo muchas, y no sé, te diría que cada viaje es una anécdota en sí misma. Con respecto a qué público te sorprende en realidad, es una pregunta complicada porque yo no siento, digamos, cada noche es especial, cada concierto es especial. Y esto no lo digo como una cosa demagógica ni nada por el estilo, simplemente es que para cualquier artista o persona que se sube a un escenario, no sé Doc, usted dígame, pero si uno tiene que ir a operar, esa noche que va a operar, y salvando las diferencias por supuesto porque ahí se juegan las vidas, ese día es importante y ese momento es importante y uno se prepara para eso, uno no va a un evento como ese, ah bueno, hoy me toca, tal vez el oficio hace que uno esté concentrado en hacer las cosas y parece que es una noche más, pero no es una noche más, no es una operación más, no es un concierto más, cada concierto es importante para nosotros músicos, más allá del público, y después también a veces es raro pensar en el público como una masa, cuando ahí hay personas que cada persona va a ese concierto, yo lo digo como asistente a conciertos y como persona que le gusta ir a, uno va con todo su espíritu y con ganas de empatizar y de sentir que es un, lo que tiene lindo los conciertos es que nos transforma a todos en personas, nos damos cuenta que somos humanos y que estamos ahí por algo, buscando alguna especie de alegría o de cosa que nos una, así que yo creo que cada noche es especial y te diría que recuerdo casi todos los conciertos, algunos a lo mejor seguramente se me pasa, pero cada concierto es especial y cada público es especial. Alguien del público, lo tenemos acá, lo tenemos a Gaby con nosotros, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Yo tengo acá otra que me mandaron, que dice, ¿cómo te sentís ahora que en lugar de contacto por el público estás haciendo streaming? ¿Cómo es esta nueva modalidad? Es como, a ver, yo no podría decir que esto, digamos, no tiene nada que ver con cantar en vivo, es lindo también, es interesante, pero son cosas completamente diferentes, yo no las compararía porque no tienen nada que ver, no se pueden comparar. Dicho esto, lo que está bueno del streaming es tomarlo como también, como algo, es como un arte distinto, un modo de expresión distinto y trabajar sobre eso para que eso sea cada vez mejor y funcione cada vez mejor y tenga algo especial, ¿no? Así que yo lo veo de esa manera, por supuesto que no, como decía, es medio difícil comparar, porque, no sé, no tiene nada que ver, uno está solo y, pero también es lindo, qué sé yo, también creo que uno le puede encontrar la vuelta para poder transmitir algo también de ese modo. Puede ser un poco más frío, igual en esa frialdad también hay algo que me gusta, que me parece interesante, que me parece un signo de la época, y también se puede como aprovechar. ¿Vino para quedarse el streaming y después compatibilizar con el vivo, seguirá estando? Y tal vez, ¿no? Tal vez, no sé. Parte de la tecnología, de llegar a la nueva era. Es probable, es probable. Quiero decir, tampoco es algo que apareció ahora, ¿no? Ya esto venía, hay un montón de cosas que están sucediendo que son interesantes. Entonces, a lo mejor con el tiempo nos damos cuenta que no nos gustaba tanto, o que sí, no lo sé. Ahora estamos en pleno momento de entenderlo y de desarrollarlo como un modo más de hacer las cosas. Claro, quizás no tuvo su tiempo de aparición paulatino, sino que fue todo de golpe y nos choca. Ahora parece que fue todo de golpe, tal vez. Por eso, tal vez tengamos que madurarlo un poco y que sea de un modo, que sea un modo más, ¿no? Sí, yo me parece que todo esto, lo tecnológico está encontrando su lugar, pero para quedarse, no para suplementar o suplantar otras cosas, sino que es otro nuevo lugar. Es otro modo. Otro modo, tal cual. Acá, Juan Manuel nos pregunta si nos podés contar cómo cuidás tu voz, si hacés foneatría, ejercicio, cómo es tu rutina para cuidar la voz. No, no quiero, la verdad, como no hago nada de nada de nada, nunca hice nada. Pero bueno, me parece muy bien que se haga. Yo, o sea, sí, como yo no estudié, el oficio lo fui aprendiendo en el camino, hago cosas con mi cuerpo cuando tengo que cantar, lo que pasa es que me costó mucho más, y me arrepiento de no haber estudiado porque es difícil ir como haciéndose de los aprendizajes y guardarlos. Cuando uno estudia, eso es más metódico y uno sabe lo que aprendió. En mi caso me costó mucho darme cuenta qué es lo que había aprendido. Con el tiempo sí aprendí dónde poner la garganta y dónde ponerle la voz y el aire como para no lastimarse la garganta, ¿no? Bueno, que eso me parece lo más importante, saber desde dónde, desde qué parte del cuerpo hacer la, entre comillas, fuerza, o por dónde hacer pasar el aire como para no lastimarse la garganta. En mi caso, en especial, es mucho en el pecho y en, no sé, como en la zona un poco más abajo de la garganta, pero la verdad es que no hago demasiado, no hago demasiado. Pero sí lo que hago tiene que ver más con concentrarme o tener el ánimo correcto antes de cantar, ¿no? Como, que tampoco es nada raro ni nada difícil, simplemente es preparar el ánimo, que es tan importante como la parte del cuerpo, ¿no? Y eso es todo el día del concierto. O sea, yo el día del concierto tal vez no hago cosas que hago otros días, o sea. Pero simplemente porque no me da, es algo como si no me da ganas de hacer otras cosas que estar pensando en el concierto. No es algo obsesivo, ni oscuro, ni difícil, sino simplemente es como encontrar el ánimo para poder cantar y transmitir lo que uno quiere transmitir. Bien. Acá te dicen, te agradece, decile gracias a Vicentico por las grabaciones en Estudio Santito, su primer disco solista, increíble, un placer trabajar con él. Bueno, muchas gracias, igualmente, no sé quién será que lo dice, pero... Claudia dice acá. Ah, mirá, bueno, igualmente, Claudia. Bueno, otra pregunta que tengo acá, dice, en el 2000 participaste de un auto homenaje a Papo. ¿Qué fue para vos, Papo? ¿Fue alguien importante en tu carrera, en lo personal? Sí, bueno, como para todos. O sea, no especialmente como alguien a quien yo seguí. No lo digo, no especialmente. Sí, en general me parece un artistazo, un artista real, digamos. Es como, ese es un artista, ¿no? Como alguien que también, sin ningún tipo de estudio ni nada, se expresaba a través de un instrumento de un modo bestial y todos entendíamos qué es lo que quería contar, ¿no? Entonces, es un artista. Y mucha admiración por él. Y fue hermoso participar. Lo conocí bastante. Era un personaje increíble, muy gracioso, muy inteligente y muy sensible. ¿Qué más, doctor? ¿Usted quiere hacerle alguna pregunta? No, no, yo lo quiero. A ver, Gaby, ¿cómo es el día a día de Gaby? ¿No? Porque vos, digo, por ejemplo, ¿hacés alguna actividad física? ¿Salsís en bicicleta? ¿Jugás al fútbol? ¿Qué es lo que hacés? ¿Por qué no nos contás? Sí, hago... Bueno, vos me conocés, Roberto, por eso lo podés contar, pero... Sí, ando mucho en bici. Me gusta mucho a la mañana temprano, ahora que hace mucho calor salir bien tempranito y hacer una hora y media, dos horas de bicicleta, que me despeja, me hace bien al cuerpo, me hace bien al ánimo, me mueve la sangre de un modo que me pone contento y me deja bien para todo el día. Sí me gusta hacer mucho deporte, me gusta jugar mucho al fútbol y todo eso. Ahora, con la pandemia, se cortó y ahora, la semana pasada, por primera vez en ocho meses, pudimos volver a jugar un rato. Fue rarísimo. Nos dolía a todos, me duele todo hoy, hace ya una semana. Y después, bueno, hago muchas cosas de la casa que tenemos que hacer, estar con los hijos y ocuparse de esas cosas. Y después, trabajo un poco. Si no tengo ningún trabajo específico, grabo un rato o toco algún instrumento por diversión. Y si no, en general, también tengo actividades relacionadas a lo que hago. Algún ensayo, alguna grabación. Siempre estoy pensando en grabar alguna cosa nueva, en trabajar en eso, buscando, pescando. Mucha pesca, pesca digo de idea, no la pesca de... Tirando una línea a ver qué viene, qué se nos ocurre, qué aparece. Y bueno, ese tipo de cosas. Y después, nada, estoy mucho en casa también. Bien, bueno, muchas gracias. Acá hay algunos comentarios, Mavi. Sí, se empezaron a llenar los comentarios. Más allá de que, bueno, compartir este comento con vos y un montón de gracias, gracias, gracias. Gabriela dice que hay una versión de usted con Diego Torres que dice que Vicentico es dueño de un fútbol especial. Bueno, sí, no sé por qué lo dice. Yo creo que lo dice de envidia, Diego. Varias veces le hemos ganado con nuestro equipo. Después acá nos pregunta Paola, ¿qué reflexiones te ha traído esta pandemia? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en estos momentos? Bueno, como a todos, un montón de reflexiones, diferentes momentos, diferentes reflexiones y diferentes momentos, ¿no? Hubo... Después del primer mes de pandemia, yo creo que, por lo menos a nosotros, nos pasó acá en casa de... de empezar a... digamos, esto lo digo sabiendo que hay mucha gente que sufrió muchísimo, ¿no? Pero personalmente, yo entendí que había algo nuevo que estaba yo aprendiendo, que era poder quedarme tranquilo, de verdad poder sacarme la ansiedad del trabajo, al estar metido en casa y no teniendo la posibilidad de salir, a mí me hizo bien. Pude, como... pude de verdad sacarme, quitarme la ansiedad, ¿no? O sea, uno cuando está en el... cuando la vida normal, uno está todo el tiempo ansioso con llevar esta cosa para allá, buscar a los chicos en el colegio, trabajar, etcétera. De repente eso se cortó, al principio fue como raro, y de repente entendí que tenía la posibilidad de estar un par de meses de verdad, sin tener ninguna ocupación real, ¿no? La del trabajo y la del todo y demás. Y eso me hizo muy bien a mí. Me hizo poder estar pensando y dedicándome simplemente a, no sé, a lo que fuera que tenía que hacer, pero con un ritmo mucho más lento, sin apuro, ¿no? Sin tener que llegar a ningún lado. Y eso fue muy sorprendente para mí. Hace un tiempo leía un artículo de Rita Segato, que es una... a la vez la conocen, es una socióloga y filósofa interesante, que decía una frase como que no nos vengan a contar ahora que no podemos parar, que es imposible parar, porque es posible parar. Entonces eso me hizo bien, o sea, la posibilidad de poder parar. Así que aprendí que puedo, que si yo en algún momento puedo, que no me importe tanto el trabajo, el oficio, los horarios, ¿no? Entonces a lo mejor encontrar algo en la mitad, ¿no? Tener más tiempo para otras cosas, para hacer nada, no sé, para no hacer nada y ser simplemente una persona que está viviendo ese momento con tranquilidad, ¿no? Eso es algo que me parece que lo aprendí. Después, tal vez fui demasiado optimista pensando el mundo está cambiando para bien y no fue así, porque enseguida todo volvió a la normalidad de un modo brutal, ¿no? Pero bueno, algunas cosas yo creo que cambiaron y que pueden llegar a cambiar, es una buena enseñanza esto, ¿no? Cuidar más lo que tenemos, ser un poco más atentos. Hubo un momento también que yo sentía que cuando uno salía a hacer las compras, o sea, al supermercado, en plena pandemia, la gente estaba más cuidadosa, más atenta, ¿no? Uno se cuidaba real de no invadir el espacio del otro. Y eso me parecía que era bueno, me parece que es bueno. Perfecto. Hay algunos comentarios, Mavi. Sí, Natalia dice que desde los 10 años te sigue, ahora tiene 45, y seguís siendo su artista preferido. Y pregunta, ¿cómo te sentís ahora compartiendo escenario con Florian, con tu hijo? Y es como, es medio tremendo porque es una emoción constante, medio difícil de... Yo, él no, para él es como una normalidad. Para mí como papá estoy todo el tiempo ahí como con un nudo en la panza mirando esto y diciendo, no puedo creer que me esté sucediendo, que estoy haciendo esto con mi hijo. Lo que pasa es que como hace ya bastante que lo hacemos, ahora él ya está por su lado y yo por el mío, porque era inevitable que eso sucediera y todo, pero bueno, cada tanto que podamos hacer algo juntos, él toca la guitarra también en los Kailaks, así que cuando los Kailaks vuelven a tocar, él es el guitarrista y ahí compartimos mucho. también es como una especie de colega, es un colega en realidad y yo lo veo a él como eso y la verdad que aprende un montón también porque es como muy... sabe un montón y tiene un modo nuevo de ver todo y bueno, es muy lindo, la verdad que y estoy muy agradecido que me suceda de ese modo, de tener esa posibilidad. Acá nos preguntan también si te ves reflejado si ves reflejado en Florian ese Vicentico de hace 30 años. Creo que lo que veo es que es recargado en todo caso, creo que es 3.0 o sea, creo que no, lo que creo es lo que le contaba hace un rato a Roberto sobre mi abuelo, y creo que lo que veo es como una especie de de sentimiento romántico, pero no romántico el romanticismo de ay, es romántico, sino un romanticismo del estilo y del y de un romanticismo medio oscuro que viene desde hace quién sabe cuánto que también está en él y eso me sorprende mucho porque eso es así la familia como un pensamiento sobre la vida y de cómo ver no sé, la naturaleza, las personas, los humanos, ¿no? y eso lo veo y creo que es inevitable en él pero no creo que viene de mí, creo que viene de antes porque por otro lado eso es de parte de mi viejo pero de parte de mi vieja también hay gente como Juan Francisco Jacobi que fue un violinista como muy importante en su época también era escritor y también era parecido o sea que estamos todos tomados por un determinado sentimiento extraño que se lo noto mucho Floriano Ahí está Gaby Müller que nos está escuchando y está participando desde Rosario así que ahí pusiste que querías hacer alguna pregunta dale Gaby hola a todos gracias por la invitación y bueno Vicentico o Gaby te admiro y te sigo fiel como perro a un sulky desde hace muchos años muchas gracias preguntaba mientras que escuchaba fuiste respondiendo cosas que que venían a mi a mi cabeza respecto a parar por ejemplo me parece una reflexión harto interesante y me vino a la mente esta pregunta ¿y parás la inspiración? ¿se puede parar eso? ¿cómo se entiende? porque eso me parece que va por otra línea no sé si va por esa cosa horizontal y lineal del tiempo o porque bueno te viene y te viene ¿cómo es eso? Sí está buenísima la pregunta sinceramente no tengo demasiado claro no tengo demasiado claro el tema creo que si uno puede parar eso también por lo menos parar de estar atento ¿no? o sea a mi lo que me pasa cuando yo estoy pensando en escribir canciones y todo que es un poco cansador es que uno está atento todo el tiempo a todo a todo a lo que pasa alrededor uno está todo el tiempo pescando y buscando frases y sobre todo en la cuestión más que tiene que ver con las palabras ¿no? después la música es como otro es otro lenguaje que es más como una diversión la música ¿no? uno se pone a escribir canciones y la parte musical es como una diversión ¿no? es como hacer un no sé cuando se a jugar con algo con las palabras en mi caso es como diferente porque me pongo obsesivo y es como estoy y uno está atento todo el tiempo creo que sí se puede parar eso o sea uno puede dejar de estar atento decir bueno me voy para otro lado hago otra cosa por eso la bicicleta el deporte o el yoga o lo que fuera o nadar o meterse en el agua o estar en contacto con la naturaleza está bueno porque hacen que la cabeza funcione menos menos intensamente y menos agresivamente ¿no? pero también es verdad que a lo mejor uno está no queriendo pensar en eso y de repente aparece algo que te habla igual ¿no? o sea empieza a hablar el mundo de vuelta y te habla no sé el tránsito de la calle o te hablan los árboles o los pájaros o lo que sea y uno está como uy acá me está algo me está pidiendo que diga alguna cosa o que piense alguna cosa este no sé no lo tengo muy claro tampoco tengo muy claro qué es la inspiración y qué es lo que qué es lo que lleva a que las personas queremos comunicarnos o expresarnos o lo que sea ¿no? o por qué cada cual de nosotros hacemos lo que hacemos porque no sé en la medicina yo todo el tiempo yo lo veo a Roberto todo el tiempo y todo el tiempo veo creatividad veo arte veo no sé como veo modos de tratar o sea no es lo mismo como trata un un médico como trata otro y en esa diferencia hay un abismo para el paciente un abismo o sea yo puedo entender todo lo que me está pasando con Roberto y con otro doctor a lo mejor no entiendo nada de lo que me está pasando y no sé como bueno es profesor también ¿no? pero en la expresión en el deseo de expresar y de querer hacer algo creo que también y en la búsqueda de de cómo expreso yo las cosas hay algo muy importante también como expresan las personas no yo digo no yo Gabriel sino como las personas ¿puedo decir algo? sí me parece interesante primero me recordás yo soy de Rosario y tuve la suerte de conocer a Roberto Fontana Rosa y él siempre decía que su inspiración venía de mirar de observar por eso Fontana Rosa nunca dejó ir al Cairo claro sobre el final ¿no? cuando estaba muy enfermo y después otra cosa que me parece que está buena es que desacralizás un poco la idea de la inspiración uno a veces tiene la idea romántica de la inspiración y la inspiración no es eso necesariamente ¿no? no necesariamente y también hay algo muy importante que es cuando uno está buscando eso hay que estar es trabajo también o sea en realidad si uno o sea yo por ejemplo en época si estoy haciendo un disco yo todos los días o sea necesito estar frente a la computadora con instrumentos lo que sea tres, cuatro, cinco, seis horas para que pase algo a lo mejor no pasa nada pero pero a lo mejor pasa alguna cosa muy chiquitita pero sirve o abre un mundo también las ideas son puertas ¿no? y uno a lo mejor una pequeña idea desarrollada en el tiempo desata un montón de ideas o un modo este pero sí bueno es también como un es el oficio de entender qué es la inspiración aunque no lo podamos decir o explicar hay un oficio también ahí de entender cómo uno quiere trabajar cada cual trabaja como puede como quiere ¿no? ¿Alguna pregunta más? Profesor ¿se puede conectar? porque lo veo que está con el ángel porque había ruidos acá como es cerca en las salas de internación por ello nada más entonces había se pide cerrar la puerta e hice esto muchas gracias por bueno por esa devolución tan generosa Gaby es lo que es la pura verdad ahí Juan Manuel hacías un comentario Juan Manuel recién no sé si querés muy buena versión de desconfío querés preguntar o querés hacer algún comentario estás estás muteado sí ahí acá estoy acá estoy sí hay mucho ruido acá en los alrededores del hospital así que prefiero mutearme no en el disco Papo y Amigos vi que participaste junto con muchos otros artistas y la verdad que fue sublime esa versión de desconfío bueno uno conoce varias versiones de las cuales para mí las tres que se destacan son bueno la original de Papo la del primer disco de Celeste Carvallo y la tuya son las tres mejores 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 versiones y por eso yo hoy también te preguntaba el tema del cuidado de la voz porque bueno a mí me pasa que si no hago ejercicio me canso me quedo afónico este de hecho una vez tuve una lesión en las cuerdas vocales este y en mi caso siempre tengo que andar haciendo ejercicio de respiración porque bueno se ve que mi genética es así este bueno esos comentarios este bueno no bueno si la versión esa de desconfío lo lo hermoso para mí fue que Papo ese día tocó el piano ese piano lo toca a él así que tuve como fue alucinante porque pude ver cómo lo grababa y todo y después bueno cantar sobre lo que él había tocado fue relativamente fácil porque él tenía un modo como muy muy perfecto para todo así que siempre estuve muy agradecido de poder participar en eso porque es como un ícono y bueno y después con respecto a la garganta no sé yo no sé sinceramente creo que que es será genética no sé no lo sé yo sé que alguna vez me quedé afónico pero más relacionado a que tenía un refrío o algo y entonces hice demasiado esfuerzo pero después la verdad que la surfé bastante bien espero que me dure esto supongo que con los años se debe empezar a complicar un poco también la cuestión de la garganta yo no sé lo veo a McCartney ahora que sigue cantando impecable pero se nota que hay algo que no es lo mismo en la potencia supongo que debe ser la potencia también pero bueno ahí vamos bueno pero tenés otras 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 maneras de expresar a lo mejor no tenés la misma potencia pero expresás otras cosas que cuando eras chico no las podías expresar obvio obvio no yo en realidad en este momento de mi vida exactamente tengo tengo más agudos que cuando era chico y más graves también tengo como pero porque también aprendí a cómo usar el aire y cómo usar este la dónde es que uno tiene que apretar y no apretar en lugares donde no corresponde o no gastar energía en lugares donde no hace falta y guardar la energía para los lugares donde se hace falta digamos porque también hay otra cosa que no tiene nada que ver con creo yo con con la garganta y con la potencia y sí con la expresión y con la actuación también hay mucho de eso en los cantantes la actuación es como es clave la concentración y lo que uno quiere transmitir y el modo en que uno lo dice también es clave es dónde dónde usar los artilugios y las lo que uno sabe que funciona de la voz dónde usarlo dónde no usarlo dónde aflojar y dónde apretar es una cosa que se va dando naturalmente y con el tiempo claro bueno es probable que se nos corte pero nos queda una preguntita porque a todas las mujeres nos enamora no te apartes de mí entonces nos preguntan acá cómo fue cantar con Valeria cómo fue hacer esa canción hacer el video todo con Vale fue fácil Vale es un talento innato hace todo bien Vale lo digo en todo lo artístico lo hace todo bien o sea y canta ella naturalmente de un modo esto que hablábamos recién con Juan Manuel para Vale es como es lo hago y ella cree que no y no se da cuenta del talento que tiene por ejemplo para cantar y le da nervios y sufre y todo y casi que ni sabe lo que tiene ahí la joya que tiene en su garganta así que fue re fácil todo re fácil después nos dio un poco de vergüenza también cuando hacíamos el video porque bueno no sé nos da vergüenza que todo el mundo esté mirando a nosotros de un modo pero 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 fue muy bonito a todos nos enamora ese video y ustedes con sus miradas así que es hermosa esa canción ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿quieren decir algo? además de todos los gracias de que sos el ídolo de la mayoría de la gente que está acá y los que no dicen nada seguro que también todos nos acompañás hace 30 años en nuestro crecimiento con tus tus canciones tu rebeldía del inicio y cómo es ahora ¿cómo es cantar con Sandro? te pregunto acá ¿cómo fue con Sandro? con Sandro cantar a Sandro ¿cómo es cantar a Sandro? claro no canté con Sandro alucinante sí, sí increíble o sea me cuesta un poco ahora escuchar esa canción porque ahora la hubiera cantado de otro modo me pasa mucho eso también eso es bastante tremendo la hubiera cantado de otro modo hubiera encontrado otra tonalidad otro modo diferente de hacerlo me agarró justo ese homenaje a Sandro a mí personalmente en un momento como de aprendizaje también de algún modo de cantar ahora si la canto la canto de otro modo completamente diferente pero fue muy increíble y bueno otro artistazo ese sí que palabras mayores alguna otra cosa más todos dicen que Vale es una genia que es tan linda y sí hicimos hace a principio de años hicimos un encuentro con ella que fue muy lindo también la experiencia lo vi lo vi precioso lo vi lo vi lo que quiero agradecer es la generosidad de ambos para con nosotros para con la cuarta cátedra para y la desde la cuarta cátedra para todo el hospital y extramuros también que nos siguen en este ciclo cultural y además la presencia en terreno que ha tenido Gaby visitándonos y bueno ilustrándonos en el mejor sentido de de su arte en beneficio por supuesto de los pacientes y de aquellos que conforman la unidad de contención emocional que dirige Mabel Dávila yo tuve el privilegio de contar con Gaby tocando su música mientras hacíamos reflexología no cualquiera tiene ese privilegio hace unos años Gabriel nos visitó con su música con otros otros instrumentos y otro tipo de música y hicimos entre todos una sesión ahí en vivo con música de Gaby de reflexología fue todo un privilegio bueno no yo lo que les quiero decir es que es que para mí es el honor y las ganas y la alegría de poder participar es mía realmente a mí me super interesa siempre me interesó mucho el trabajo de los médicos me parece una de las una de las patas fundamentales de la humanidad y el modo que ustedes tienen este modo que estamos charlando ahora creo que es revolucionario creo que es distinto creo que y que hay que estar ahí y apoyarlo mucho porque cambia el mundo de verdad lo digo entonces para mí es un honor y es un placer y me parece re interesante y podría estar horas escuchándolos hablar sobre sobre medicina y sobre los humanos y sobre las cosas que nos pasan y cómo funcionan los cuerpos y todo porque me parece la clave de todo acá nos preguntan ¿qué se viene de Vicentico? ¿eh? ¿qué se viene de Vicentico? preguntan ah bueno nada por ahora en esta situación tengo que hacer algo voy a hacer un concierto ahora en diciembre que va a ser presencial para muy poca gente no sé en la costanera y después nada seguir trabajando vaya uno a saber cómo sigue todo esto adelante sí ¿Avi? por ahora no tengo a ver deseamos pronto volver al hospital dicen muchos acá todos deseamos volver a las actividades como hacíamos antes a que venga un día Vicentico a tocarnos cuando se pueda ahí estaré muchísimas gracias Gabriel muchísimas muchísimas gracias bueno acá son todos el ojo lo que estoy lo que estoy viendo yo te va te envío un muy fuerte abrazo y como siempre agradezco haberte conocido que sigamos en este en este camino porque realmente el agradecido soy yo de conocerlos como ustedes y bueno gracias desde lo más profundo igualmente para ustedes y para vos Roberto gracias gracias querido gracias Mavi gracias a todos bueno gracias Gabriel un fuerte abrazo a Vale vos es una divina realmente y además hacen un matrimonio muy bonito inspirador le voy a decir ahora mismo bueno chao gracias muchas gracias por todo un beso y la verdad un aplauso gracias Mavi por estar con nosotros gracias muchas gracias gracias chao chao a todos chao chao Gracias.